A la vista de los movimientos de Banco Sabadell desde que comenzó el año, podemos observar lo impecable del canal alcista por el que se está desplazando el precio. Justo en este momento tenemos el título en zona de nadie, a medio camino de la zona de soporte de los 2,33€, la base del canal, y la parte alta del mismo, los 2,74€. Ni que decir tiene que aquellos que estén fuera de la impecable tendencia del título deberían intentar posicionarse al alza a los niveles más cercanos posibles a la base del canal, y no en zona de nadie que es donde se encuentra ahora.